Hola a todos, bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable y tratando la temática sectorial dentro del IBEX 35 durante este mes de agosto nos toca hoy observar el sector turístico, las cuatro principales compañías que componen o que representan este sector dentro del selectivo español. Estamos hablando de IAG, de Melia Hotels, de Aena y de Amadeus, la compañía tecnológica de reservas en representación de este sector dentro del IBEX 35, que sabemos que hay más valores dentro del mercado continuo pero en representación dentro del índice de referencia a nivel mundial del mercado español nos vamos a centrar en estas cuatro. Para empezar, arrancamos con IAG, que aunque ha publicado unos resultados malos en términos históricos, son mejores que los que le reflejó en el mismo trimestre del año anterior. A pesar de haber incrementado su deuda, lo cierto es que la reducción de las pérdidas es un factor clave y muy importante a tener en cuenta en la recuperación. Bien, otro de los factores fundamentales y que debemos tener en un contexto positivo dentro de este sector es que a pesar de la gran penalización que ha sufrido el sector por las noticias de la quinta ola del coronavirus o la variante delta de esta misma pandemia, realmente en este sector se ha reflejado el descontento o la preocupación de todo el sector turístico en general, englobando también el sector restauración que quizás es el que más penalizado vaya a estar porque recordemos que no hay restricciones de vuelos siempre y cuando cumplas con toda la documentación que esté en regla, que tengas un antígenos o un PCR o que tengas la pauta completa de virus, sin embargo, las limitaciones y restricciones al sector restauración y al sector del ocio, que hay una restricción explícita de la hora hasta las 12 de la noche o incluso antes en alguna comunidad autónoma o que incluso, bueno, pues tenga limitado el aforo, limitando así de manera directa la facturación, ha sido en el sector turístico en general, en compañías como IAG, en compañías como Melia Hotels, las que han reflejado indirectamente este descontento y quizás hayan caído más de la cuenta. En este caso, la compañía o el conglomerado aéreo de British Airways y de Iberia, pues ha recuperado niveles de soporte de los 2 euros por acción tras haber alcanzado los niveles de máximos post-coronavirus prácticamente en los 2 euros y medio por acción. Desde la ampliación de capital prácticamente en el euro por acción, en los 98 céntimos por acción, la compañía ha llegado a revalorizarse un 160% y tras el retroceso de aproximadamente un 30%, la vela de la semana del pasado, 18 de julio, nos da avisos de esperanza de una recuperación porque el soporte parece muy contundente, muy estable y da fortaleza a una recuperación en el precio de la acción. Si tenemos en cuenta, por un lado, la corrección que hemos estado viendo principalmente durante el final del año 2020, principios 2021, precisamente la cotización ha encontrado resistencia en el 161,8% de este retroceso ampliado en el 2,45 euros por acción prácticamente en el rango de toda la mecha que vimos durante la semana del 7 de junio del año 2020. A partir de aquí y en un segundo rebote o en un segundo proceso correctivo, si tomamos Fibonacci desde esos niveles hasta los mínimos, encontraremos el retesteo prácticamente por duplicado del 240% de Fibonacci del primer retroceso más el 161,8% del segundo retroceso, lo que nos deja los 3,18 euros, los 3,15 euros como una zona de referencia objetivo bastante importante a tener en cuenta, salvando lógicamente el escollo de rebasar los 2,50 euros por acción y que nos encontramos con la media de 200 semanas como principal resistencia dinámica. Aún así, bajo mi punto de vista, creo que vamos a tener una buena campaña de verano porque no hay noticias de cancelaciones de reservas de vuelos ni, por supuesto, de cancelaciones de estancias de hotel, por eso debemos tener muy en cuenta y de manera positiva la evolución de este sector. En segundo lugar, Melia Hotels, también con un comportamiento alcista que ha generado finalmente una ruptura del soporte del canal hacia niveles de mínimos anteriores y que nos dejan la posibilidad de proyecciones adicionales hasta encontrar el soporte en los 5 euros por acción. Aunque vimos durante la semana del 18 de julio un rebote bastante fuerte en el entorno de los 5,50 euros por acción, lo cierto es que quizás podríamos ver acuciar las caídas dado que el soporte perdido de los 6 euros por acción prácticamente podría ser la principal referencia a observar junto con la media de 50 semanas y si proyectamos la amplitud del canal alcista y lo proyectamos desde el nivel de ruptura por la parte inferior, observaremos que la zona de los 5 euros por acción, que ha sido una zona de referencia del primer máximo post-coronavirus y una primera zona de throwback, recordemos que es esta zona de aquí, es decir, ruptura de resistencia retroceso a nivel de soporte para consolidar precisamente ese nivel y que pasa de ser una resistencia a ser un soporte y a partir del cual hemos visto una evolución alcista dentro de la compañía hotelera que ha llegado a revalorizarse desde el soporte del throwback en torno a un 45% y desde los mínimos del mes de octubre y noviembre, cuando se conocía la noticia de la vacuna de Pfizer, un 150%. A partir de aquí tenemos varios escenarios, por un lado observar que podríamos acuciar las caídas hasta el entorno de los 5 euros por acción y en segundo lugar si tomamos el retroceso hasta los niveles mínimos de la semana del 18 de julio, veremos que el retroceso ampliado aparte de darnos la recuperación en torno a esos 7,3 euros por acción que son los máximos post-coronavirus junto con la media de 200 semanas nos da un segundo objetivo ya fuera de la tabla, digamoslo así, fuera de los niveles de los máximos de referencia en torno a los 8,80 euros por acción. Esto quizás es más exigente porque si prestamos atención a los niveles de máximos previos al impacto del coronavirus veremos que nos quedan todavía unos niveles de referencia a observar que prácticamente son los 8,30 euros. Este es el contexto para la cadena hotelera y en tercer lugar nos vamos con AENA, también con un canal alcista con menor pendiente y un proceso que además es bastante estricto en cuanto a su comportamiento. Tenemos tres zonas de resistencia entre los 142 y los 150 euros por acción que han sido máximos relevantes durante todo el año 2020 y 2021 mientras que tenemos el soporte fundamental en los 128 y en segundo lugar si viéramos acuciar las caídas entre los 125 y los 123. Pero yo me animo a pensar que la media de 200 semanas junto con la de 50 está generando una línea, una recta de regresión a partir de la cual ha estado zigzagueando el precio en estos tramos entre los 123 y los 150 euros por acción y si tomamos como referencia el último retroceso y aplicamos el Fibonacci desde el máximo de referencia hasta el mínimo de referencia veremos que justo nos coincide ese 161,8 de Fibonacci en los 165,5 euros por acción que son prácticamente los niveles de referencia a partir de los cuales empezó a vislumbrarse la caída de la pandemia. Aunque tenemos unos máximos anteriores y no hay que perderlos de vista en torno a los 175 euros por acción me parece muy interesante la convergencia de este retroceso ampliado del 161 con el nivel de precios a partir del cual empezó la semana del 23 de febrero a caer la cotización que el acumulado pues llegó a ser de un 45%. Y ya para terminar dentro del sector turístico la compañía tecnológica del ámbito de las reservas a través de internet Amadeus con una estructura fijémonos bien muy parecida a la de AENA en este caso el canal alcista tiene dos soportes clave en los 51 y 53 euros por acción que vemos en estos círculos de color azul prácticamente que han estado aguantando el precio de manera estoica y con mucha fortaleza y bueno pues a partir de ahí quitando esta referencia que no iba a ningún sitio tenemos los máximos relativos en torno a los 63 con 68 y el máximo poscoronavirus de referencia por encima de los 66 euros y medio si tomamos con el mismo caso anterior en el caso de AENA si tomamos el retroceso desde el último máximo de referencia hasta el mínimo de referencia veremos que también tenemos convergencia en niveles cercanos a los niveles previos al impacto del coronavirus donde el retroceso ampliado de Fibonacci estos 161,8 en porcentaje los 76 euros con 9 centimos por acción prácticamente son los niveles de referencia que deberíamos tener en cuenta y que son los máximos o niveles previos al impacto del coronavirus por lo tanto aquí tenemos el contexto de las cuatro compañías referentes del sector turístico en el IBEX 35 y que deberemos tener muy en cuenta durante este verano dado que hay ausencia de noticias negativas en cuanto a los fundamentales recordemos que los fundamentales son las cancelaciones de vuelos cancelaciones de reservas, cancelaciones de estancias hoteleras mientras no tengamos noticias en ese aspecto a pesar de las restricciones en el ámbito de la restauración y que podrían perjudicar indirectamente a este sector lo cierto es que los fundamentales podrían sorprender positivamente en el tercer trimestre si vemos ausencia de noticias negativas respecto a las cancelaciones por lo tanto aquí tenemos las cuatro compañías de referencia que espero que os guste y os sirva de referencia durante este mes de agosto de cara a afrontar o bien las vacaciones estando posicionadas en el mercado con las expectativas de los resultados del tercer trimestre con este vídeo nos despedimos hasta la próxima un saludo